¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, Carlos Vázquez Pacheco me pidió que hablase sobre las que para mí son las mejores películas de la saga para Normal Activity, de la que hace tiempo ya hice su cronología, que es algo complicada. Vamos a ver cuáles son para mí las mejores películas, no sin antes dedicarle el vídeo a Carlos, enviarle un saludo y darle las gracias por esta petición. ¡Comenzamos! En el quinto puesto es situado a Paranormal Activity de Ghost Dimension. Esta quinta entrega de la saga nos contaba el final del plan del demonio Toby y cómo conseguía volver a la Tierra con un cuerpo humano. Para mí, sin duda la peor es la 4, por lo que no la veréis en este ranking. En este caso seguimos a la familia Fletch, que acaba de mudarse. Entre las cosas que dejaron los anteriores inquilinos se encuentran una cámara de vídeo con sus respectivas cintas. El contenido de estas muestran imágenes extrañas de dos niñas que habitaban la casa antiguamente. Ellas resultan ser Christy y Katie. Muy pronto se darán cuenta que los antiguos dueños del local dejaron abandonada una cámara de vídeo HD que tiene la predicción de ver fantasmas por medio del lente de la cámara, cosa que ningún humano puede ver. Esta quinta entrega a mí me gustó. En primer lugar porque une bien con las anteriores y porque es el final de la historia de Toby, donde este demonio termina como ganador. Me resultó bastante interesante a la vez que tardía. Quizás si hubiese salido antes y en vez de su spin-off me hubiese gustado más. Así que creo que este es un buen puesto para ella. En el puesto número 4 es situada Paranormal Activity 2. La primera vez que la vi parecía más un spin-off. A pesar de aparecer Katie al inicio, hasta el final de ella no se va uniendo con la primera película realmente. Después de sufrir lo que ellos creen una serie de robos, una familia coloca cámaras de seguridad en toda la casa, descubriendo, para su sorpresa, un lado mucho más siniestro que los propios sucesos inquietantes que están viviendo. Esta se situaría antes de la primera película, ya que vemos como el padre de familia hace un pacto con Toby para que deje de perseguir a su mujer y persiga a su hermana, Katie. Sin embargo, termina después de los hechos de aquella entrega, donde Katie ya está poseída y los mata a todos. Por lo tanto, esta película es una precuela y secuela a la vez. Me pareció una película decente, sin más. Sus puntos fuertes están en lo referente al rapto de Hunter y toda esa parte final, una vez Christie queda poseída y anulada, donde vemos una solución rápida de un marido que está totalmente desesperado. Como digo, el final con Katie es lo mejor de la película. ¡Gracias! 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 En este tercer puesto he situado el spin-off, y es que después de venir de la cuarta entrega que me pareció muy muy mala, no esperaba absolutamente nada más de esta saga, y sin embargo, fue toda una grata sorpresa. Después de sufrir una maldición, Jess empieza a ser perseguido por fuerzas misteriosas, aunque su familia y sus amigos harán todo lo posible para salvarlo sin éxito. Lo que más me gustó, sin duda, de este spin-off, es que puede funcionar como una secuela más que aporta mucho a la historia de esta saga, aunque se centra en el personaje de Jess. Podemos ver escenas en las que aparecen Christie y Kate de niñas, la puerta marrón, el aquelarre, la hija de Christie protagonista de la segunda entrega que ayuda a los amigos de Jess a encontrarle, y finalmente nos cuenta qué pasó en el piso de abajo en la primera entrega, cuando Katie grita y Mika va a socorrerla. Me parecía un homenaje a todas las películas de la saga realizadas, y que unía e hilaba la historia perfectamente. Así que en este tercer puesto, los señalados o los marcados. En este segundo puesto, he situado a la película original, Paranormal Activity. Fue la que lo inició todo, y gracias a una brutal campaña de marketing donde se veía a gente asustada en los cines viendo la película, consiguió ser todo un éxito que nadie esperaba. Es por eso que la saga es tan confusa, que por cierto, os invito a ver mi cronología sobre ella. Nunca hubo planes de que fuera una saga, y todo se fue haciendo sobre la marcha. En esta película, una pareja feliz, joven y de clase media, ve su vida atormentada por un espíritu demoníaco. Ella es una estudiante que está a punto de graduarse como profesora, y él, un corredor de bolsa que trabaja desde su casa. Viven desde hace tres años en una casa que hasta el momento les parecía completamente normal. Pero, inesperadamente, extraños fenómenos paranormales empiezan a perturbar su vida. Y tan inesperado, si llegan a saber que su cuñado es el culpable de todo... Esta película dejaba muchas dudas, que poco a poco se iban resolviendo en las consecuentes secuelas. Sin embargo, se realizaron cuatro finales diferentes, si no recuerdo mal, según el éxito de los primeros pases. En uno de ellos, Katie se suicidaba, dando fin a la saga. Buena película que da origen a una saga de fantasmas, demonios, brujas, viajes en el tiempo y mucho más. Y ya en el primer puesto he situado a la que es mi favorita. Paranormal Activity 3 Tras la dar la acción de la película al inicio de todo cuando Katie y Christy son niñas y cómo empieza a surgir el perseguimiento de Toby hacia ellas, para mí fue un acierto. En esta entrega nos remontamos a 1988, y nos cuentan el primer encuentro paranormal de estas niñas. Más adelante, sabríamos que la abuela de las niñas fue quien inició todo, y que fueron enseñadas bajo las normas de una que la red de brujas para traer al mundo un demonio llamado Toby. Todo está totalmente planificado y preparado para su venida a la Tierra. Pero eso no se sabrá hasta siguientes secuelas. Para mí, la más original de todas dentro de lo original que se pueda ser en esta saga, ya que todas las películas por separado tratan de lo mismo. Extraños sucesos que se graban con cámara en mano o con cámara de vigilancia en unas casas. Sin embargo, tiene una historia bastante interesante detrás si se ven todas unidas. Primer puesto, Paranormal Activity 3. Y hasta aquí llegamos hoy, estas son para mí las mejores películas de Paranormal Activity. ¿Coincidimos con alguna? ¿Cuál es tu ranking? Puedes dejarlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!